¿Sabes qué cosa tan devastadora? Un niño pequeño, el que ha estado con él toda su vida y cree que es su padre, y luego conoce a su padre natural, pero no lo conoce como padre. Y su padrastro lo lleva a un sótano y le dice la verdad. ¿Cuántos años tenías? Creo que tenía como seis. A los seis años, ¿qué efecto tuvo en ti? A partir de ese momento, ya no quería vivir con mi madre y con mi padrastro, quería estar con mi padre, y eso trajo el desarrollo de un espíritu de soledad. Estaba muy dentro de mí, tuve una soledad espiritual, trajo un sentimiento de rechazo, de hecho, trajo temor, porque recordaba que tenía miedo de que lo intentara de nuevo, y nunca estuve, a partir de ese día nunca estuve cómodo en la familia. Eso, eso me devastó por dentro a los seis años, y eso era un problema. Me rompió el corazón a los seis, y siguió cuando me volví creyente del Señor Jesucristo. Bueno, tuviste la revelación de que tenías un corazón quebrantado. Ahora sabes cuándo pasó. ¿Sabes exactamente qué hiciste al respecto? Clamé al Señor que sanara mi corazón, y sí, me tardé con el Señor como dos o tres semanas de oración, y no olvido que estaba en la cama en la noche con lágrimas, rodando de mis ojos, con ese sentimiento de soledad y vacío. Y llegué al punto que me di cuenta entonces de que sabía por qué un cónyuge muere como un año después de que su pareja fallece. He notado ese patrón. Sí, la soledad es auténtica. Es lo que yo sentí. Sentía que estaba muriendo. Así de severo era. Y luego clamé y dije, Señor, si muero por esto, entonces estaré contigo, pero me quedo y creo que vas a sanar mi corazón. Y literalmente pude sentir que se iba. Se quitó como así. Se quitó hacia arriba y afuera, y me liberé de ese peso. Eso era muy fácil, John. Bueno, esas dos semanas, Sid, dos semanas que le precedieron, para mí no fue fácil. Pero el Señor me liberó. Y bueno, me volví un hombre nuevo. Ese como freno de emergencia que yo tenía, se me quitó. ¿Pero qué hay del miedo, la soledad? Bueno, la soledad, ya la explicaste, también el rechazo. ¿Qué pasó con esas cosas? Comencé a notar cómo operaba en mi vida. Una de las sanidades, uno de los ministerios de Jesucristo, es abrirle los ojos a los ciegos. Y de pronto comencé a ver, como ahora que mi corazón fue sanado, las acciones que hice para proteger el corazón. Y también, cómo interactué con las personas, con el temor del rechazo y no querer ser rechazado, y las cosas que dije, y cosas que... fue una revelación interna, completa. Y comencé a confesarlo al Señor. Y le dije, Señor, ya no, ya no voy a vivir con temor. Fue... ni siquiera sabía que estaba ahí. Oí a un hombre decir una vez, Dios nunca te libera de tus amigos, te libera de tus enemigos. Y no tenía idea de que había un enemigo llamado temor. Pero es algo impresionante. Cuando el corazón es restaurado, esos bichos que son los enemigos, literalmente deben irse. Así es, así es. Es maravilloso. Pero dime, cuando la Biblia habla sobre el ministerio de Jesús, que era restaurar a los quebrantados de corazón, ¿qué significa la palabra quebranto en hebreo? Es una buena pregunta, y de hecho es hebreo y griego. En realidad es lo mismo. Significa romper con violencia. Es la palabra violenta. Y es como si tuvieras como este vaso de aquí, y lo tomaras, y no solo lo soltaras, sino que lo lanzaras al suelo. No habría forma de restaurarlo. Se harían mil amigos. Y así es como la Biblia describe un corazón quebrantado. Y Sid, no hay nada humano en esta tierra que sane un corazón quebrantado. Solo puede ser sobrenatural. Solo puede ser sanado por Jesucristo. Es su ministerio. Bueno, háblame de la mujer con colitis ulcerosa. Lo que pasó, Sid, cuando mi corazón fue sanado, de pronto entré en contacto con personas. Y en mi mente oía, te veía a ti, por ejemplo, y oía corazón quebrantado, quebrantado. Y me acercaba a ti muy amablemente, y no te gritaba. Y decía, disculpa, creo que el Señor me dice que tienes un corazón quebrantado. Y las personas comenzaban a llorar, y era impresionante. El Señor ponía personas en mi camino que necesitaban ser ministradas. Ese ministerio comenzó a desarrollarse, pero pasó y veía resultados instantáneos. A veces tardaban, pero había instantáneos. Y esa mujer tenía un espíritu poderoso de rechazo. Y pasó cuando ella tenía cinco o seis años, como mencionaste, rechazada por los niños. Y eso, toda su vida, el rechazo continuó. Tuvo dos esposos que la dejaron y se divorciaron de ella el viernes, y luego se casaron con otra mujer el lunes. Así que, y eso, ella estaba, ella sentía odio por sí misma. Y cuando la ministré sobre un corazón quebrantado, fue muy difícil para ella creer que Dios la amaba, porque tenía el corazón quebrantado. Aunque ella creía en el Señor, sé que eso suena raro, pero es lo que pasa con un corazón quebrantado. Jesús era su Salvador, pero la realidad de llamar a Dios, Abba Padre, no podía hacerlo. Dijo, no puedo. Tomó un par de sesiones de oración y tenía colitis ulcerosa que, por unos cuatro o cinco años, había estado en la etapa final. Eso significa que era crítica. Tenía anemia, sangraba severamente. Finalmente recibió sanidad con Abba Padre. Su corazón sanó y en ese punto, en mi ministerio ahora lo que hago es, si alguien tiene problemas físicos, cuando oro con ellos por un corazón quebrantado, también oramos por la cuestión física. Porque muchas veces, la cuestión física es causada por un corazón quebrantado. El miedo, la ansiedad, la tensión, oramos y sus intestinos ulcerados fueron sanados en ese momento. Cuando el corazón es sanado, las emociones sanan. Sí. El cuerpo físico es sanado. John incluso ha ido a hospitales psiquiátricos con casos imposibles. Uno de los casos más imposibles que tenían en un hospital psiquiátrico, cuando su corazón fue sanado. Ella sanó. Pero les diré algo. Quiero que tú, quiero que tú ores una oración sobrenatural con John porque esto es lo que descubrió. El don está creciendo. Es lo mismo, lo mismo conmigo. Comencé a imponer manos en las personas y eran sanadas físicamente. Comencé a hablarlo, ni siquiera imponía manos y eran sanados igual. Le pediré que ore por ti cuando volvamos.